Hola, buenos días, ¿qué creen? Estamos recibiendo nuevamente un contenedor de bolsas, el mix de tiendas, que fue todo un éxito. La vez pasada que tuvimos estas bolsitas volaron, se vendieron como pan caliente, y ahorita estamos recibiendo un contenedor cargado en bolsas. Entonces vamos a ver cómo vienen, las paletas se van a vender así, y como pueden ver, vienen de todas las tiendas, Quitsilver, Bebe, aquí están los precios. Recuerden que fue un exitazo, entonces para que no se queden sin su paleta, tienen que hacer su orden. Vienen de tiendas como Nostrums, que es bolsa muy cara, viene Quitsilver, viene JCPenney, vienen estas bolsas padrísimas de Bebe también. Pueden checar aquí los precios, Bebe, mira esta nada más de Diesel, esta de Tommy, Levi's, Bebe, estas mochilitas, que la gente en verdad les encantan estas mochilitas. Vamos a ver el precio también aquí. Mira, este por ejemplo, es muy buena marca, este es de Nostrums, aquí está la etiqueta, el precio. Entonces, no se queden sin su paleta, tenemos un contenedor acabadito de llegar aquí a la bodega de Los Ángeles.